Hola amigos, aquí Van Rai. En el video de hoy quería hablar de Sentient, un sistema de satélites de última tecnología dotado de inteligencia artificial que viene siendo desarrollado en secreto por Estados Unidos desde el año 2010. Recientemente, The Birch, un multimedio estadounidense de noticias tecnológicas, realizó una solicitud de información al gobierno de Norteamérica. Este tipo de solicitudes está amparada por la libertad de información que existe en ese país desde el año 1996 y que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno. Lo que sucede en este caso es que el alcance de esta ley es relativo porque el gobierno puede decidir no divulgar aquella información que considera sensible y que piensa que debe permanecer en secreto. Este pedido de información sobre el sistema Sentient fue realizado por el multimedio The Birch a la Oficina Nacional de Reconocimiento, una de las oficinas de inteligencia más importantes de los Estados Unidos de América, que se encarga de la construcción y el control de satélites espías para la obtención y entrega de información que más tarde se reparte entre distintas agencias gubernamentales. La Oficina Nacional de Reconocimiento es la que tiene a su cargo el desarrollo del sistema Sentient del que poco se sabe. Mediante este pedido de información The Birch recibió algunos documentos en donde se expone que el sistema Sentient opera con inteligencia artificial y es capaz de combinar imágenes satelitales con otros datos como por ejemplo fuentes de noticias, sensores ambientales o incluso información de las redes sociales para conocer en tiempo real lo que está sucediendo en el planeta en distintos ámbitos. En este sentido puede decirse que actúa como un cerebro artificial que combinando toda esta información puede conocer y predecir distintas situaciones o fenómenos a escala global e incluso realizar estimaciones sobre los posibles cursos de acción que convienen adoptar por parte del gobierno. Este sistema puede realizar todos estos procesos en cuestión de solo segundos. Por supuesto que a todo esto la Oficina Nacional de Reconocimiento dijo que los civiles no deberían preocuparse demasiado por la vigilancia doméstica ya que siguen estrictamente la Orden Ejecutiva 12.333 una ordenanza que describe qué tipo de inteligencia pueden reunir legalmente las autoridades sobre las personas en los Estados Unidos. ¿Será Ascension un gigante ojo oculto en el cielo dotado de inteligencia artificial que todo lo sabe y todo lo ve? ¿Quién recibirá toda esta cantidad colosal de información y con qué objetivo? En la descripción de este video voy a dejar enlaces hacia más información sobre esta noticia. Como siempre ya sabes que tu opinión me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Quiero mandar saludos a LucasLeo83, un gran suscriptor y seguidor del canal que hace tiempo enriquece el contenido de los videos con sus comentarios. Gracias LucasLeo83 por seguir ahí y gracias a todos los que ven y comentan las publicaciones. No se olviden de dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Les mando un gran saludo y hasta pronto.